Muchas gracias a Maite Costa por darme la oportunidad de compartir con una audiencia tan cualificada algunas consideraciones sobre finanzas sostenibles en esta transición. David anunciaba que una de las consecuencias de esta transición energética, de la asunción por parte de Europa de los objetivos de descarbonización, necesariamente va a ser el aumento, la existencia de oportunidades de inversión en gran escala. Esa sería la cara favorable, yo diría, la cara favorable desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la inversión. Probablemente la menos favorable es la ya emergencia de riesgos suficientemente importantes que anticipan caídas en el crecimiento económico y, desde luego, deterioro en la rentabilidad de los activos de no pocas compañías, no solo dentro del sector energético, sino en general. A eso es a lo que atiende, por así decirlo, el enunciado de finanzas sostenibles. Y las finanzas, en última instancia, lo que tratan es de fijar precios y de manejar información que sea suficientemente relevante para llevar a cabo procesos de asignación eficiente entre activos. Y es en ese contexto en el que hay que destacar esa tipología del Financial Stability Board, de riesgos y de oportunidades. Esto, hace un par de años, podía formar parte de lo futurible, de lo normativo, de lo deseable, a medio y largo plazo, pero, como luego veremos, es creciente el ánimo de los inversores en todo el mundo por reclamar la identificación en todas las compañías de esos riesgos y, en menor medida, de esas oportunidades. Como veremos luego, rara es la Junta de Accionistas de Empresas en el sector de los combustibles fósiles en las plazas, en los mercados financieros más avanzados, en los que al menos un cuarenta o un cuarenta y tantos por ciento de los accionistas no preguntan ya por planes concretos de adaptación a esa transición. Y su reflejo en los estados financieros, su reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias y en los balances. La definición más concreta de finanzas sostenibles no es otra que la integración en los criterios de decisión de esos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, aunque es verdad que el concepto de sostenible trasciende a lo que podrían ser las finanzas verdes y estas formarían parte de un ámbito concreto de esa familia de finanzas sostenibles. Básicamente, cuando hablamos de criterios medioambientales, nos estamos refiriendo a la mitigación del cambio climático, a la adaptación y a cualquier otro tipo de consideración medioambiental. Probablemente la taxonomía, y siento que no lo vean, pero sí quiero que se queden con este cuadro, porque la semana pasada, el jueves, acaba de difundirse el informe sobre finanzas sostenibles que encargó la Unión Europea a un grupo de expertos de alto nivel. Venían trabajando durante un año y pico y han puesto encima de la mesa los criterios que han de informar las decisiones que tome la Unión Europea en materia de finanzas sostenibles. En mi opinión, es un informe bien interesante. Insisto, acaba de salir la semana pasada. Es bien interesante, pero desde mi perspectiva, probablemente lo más sugerente es el paso adicional que ha dado en tipificar, en establecer una taxonomía de lo que son proyectos susceptibles de ser destinatarios de instrumentos de financiación o de inversión caracterizados como sostenibles. Y van desde la mitigación del cambio climático, como diríamos objetivo prioritario fundamental, hasta financiación, inversión, en los accesos a infraestructuras básicas, servicios esenciales, etc. La relevancia de este informe no es solo que nos ayude a comprender, que ayude a tipificar esos riesgos, esos destinos potenciales de los instrumentos de financiación e inversión. La utilidad de este informe es que va a ser asumido por la Unión Europea en la conformación de la Unión de los Mercados de Capitales. Y esto ya son palabras mayores. Como ustedes saben, los sistemas financieros de la Unión Europea básicamente basculan en torno a dos pivotes, dos fundamentos institucionales básicos. La Unión Bancaria, que se creó en el verano del 2012, coincidiendo con la crisis bancaria española, por cierto, y la Unión de los Mercados de Capitales, que hasta ahora estaba un poco adormecida, probablemente debido a la salida de su comisario responsable. Pero la publicación de este informe ha hecho que efectivamente se tome un elemento, un catalizador de esa aceleración, sugiriendo propuestas legislativas concretas que deberían tomar en consideración los operadores en los mercados de capitales de Europa. Yo creo que en un contexto de cambio de los sistemas financieros, los incentivos, los elementos que subyacen en este informe, su vinculación, insisto, a la Unión de los Mercados de Capitales, concede una vigencia, cuando menos, al asunto del que estamos hablando. Ocurre, además, que independientemente de que las instituciones en Europa estén presionando en la dirección de financiar de forma sostenible esa transición energética, lo que estamos viendo es que en aquellos países donde los mercados financieros tienen un grado de experiencia, de desarrollo algo mayor, como es el caso de los Estados Unidos, la presión de los inversores es tremenda. Ese es un indicador de cómo han ido variando en el último año las mociones realizadas en las juntas de accionistas de esas compañías. Es verdad que son productores de combustibles fósiles. Y no son activistas, no son los accionistas conocidos tradicionalmente como los activistas, sino que la mayoría de esas mociones han sido presentadas por inversores institucionales. Podríamos ensanchar el campo de observación del grupo Ceres, que es el grupo de investigación que ha hecho este trabajo a empresas no energéticas. Y empezaríamos a observar cómo en el Reino Unido y en Estados Unidos, ahora sí, accionistas considerados activistas, ONGs, levantan la mano y preguntan acerca de planes concretos de adaptación a esa transición energética. No es de extrañar, por tanto, que como respuesta, en cierta medida, a esas presiones, por un lado, como respuesta también al imperativo racional, al análisis coste-beneficio de lo que supone esa transición energética, estemos observando también algo muy interesante que ponía de manifiesto en un estudio reciente de Bruegel, como es la formación de coaliciones entre distintos operadores en los mercados financieros, desde bancos hasta portfolio managers, con el fin de ir fortaleciendo las alternativas de inversión con un sesgo, con un marcado carácter sostenible. Los líderes en esta operación son los dos principales gestores de fondos de inversión del mundo, BlackRock y Vanguard, donde efectivamente lideran coaliciones de intereses, coaliciones voluntarias, donde el efecto reputacional juega, pero donde también, de alguna forma, están creando una densidad mínima, una masa crítica, que permite también compartir oportunidades de inversión, etcétera, etcétera. Los mercados, en definitiva, ya no por inversores más o menos testimoniales, sensibilizados, ideologizados, sino por la vanguardia de la comunidad de inversores internacionales, se está escorando hacia la inversión sostenible. Y probablemente el exponente más llamativo, aunque no el único, de esa deriva, es el auge relativo de los bonos verdes, de aquellas emisiones de bonos que se distinguen de las emisiones convencionales, en que fundamentalmente los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos incorporados en la taxonomía que hemos visto antes, en una taxonomía ya muy bien sectorizada, y que a la sazón incorporan obligaciones de información a la comunidad financiera algo superiores, algo más exigentes que las asociadas a los bonos convencionales. Todavía el volumen es relativamente reducido, desde luego si lo comparamos con el stock de emisiones vivas, con los bonos que hay en circulación, pero el crecimiento es bien significativo. El año pasado ha crecido el volumen global de emisiones un 20% aproximadamente y estimaciones recientes llevan ese crecimiento por encima del 50% en este año 2018. como ven básicamente los destinos inversores no lo verán pero yo se lo digo vienen a coincidir básicamente con la taxonomía que se publicaba la pasada semana. Son fuentes alternativas, es eficiencia energética con un destino bien importante en la adaptación de edificios en la mayoría de las en buena parte de las ciudades prevención de contaminación etcétera etcétera. Y ahí están los países más activos en la emisión de bonos verdes. Hemos aparecido ya en 2017 en nuestro país hay emisores bien característicos que acceden a ese mercado lógicamente por razones reputacionales por sortear o por evitar o eludir presiones de la comunidad de inversores pero también por precio porque el análisis reciente que acaba de publicar el Banco de Pagos Internacionales el BIS lo que pone de manifiesto es que en general hay una ventaja en coste para los bonos verdes de unos 18 o 20 puntos básicos sobre la muestra que ha analizado. Es decir no es un problema ya de sensibilidad política de sensibilidad ecologista etcétera etcétera sino que el mercado empieza a asumir que esos bonos primero tienen un carácter finalista más claro segundo llevan consigo unas exigencias de información mayores y tercero incorporan mecanismos de administración de la propia emisión también superiores más allá insisto de los elementos reputacionales poco más quizá lo que me ha llamado la atención preparando esta charla es que he visto que un organismo una compañía energética danesa va a emitir un bono con mil años de vencimiento bueno estamos ante lógicamente una un aldabonazo en las finanzas en general desde luego en las finanzas aplicadas en cierta medida en Europa si se podría hablar de una nueva era en la forma de hacer banca y en la forma de gestionar activos que obliga necesariamente a un país como el nuestro también a estar muy muy pendiente de ese tipo de avances nada más que no 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 Gracias.